El Gobierno de Costa Rica firmó una reforma a la Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda que permite la posibilidad de que las familias afectadas por un desastre natural puedan optar por un bono familiar que ascienda a los 13 mil dólares, que sería el monto aproximado por el que ronda la compra de un lote y la construcción de una vivienda modesta. La reforma a la ley también establece que si una familia ya ha sido beneficiada con un bono de vivienda anteriormente, pero se ve afectada por un desastre o catástrofe natural posterior, puede optar por el beneficio. Tomando en cuenta la pobreza coyuntural que tienen las familias afectadas por las amenazas naturales, se subió el tope de familias que pueden pedir un bono a unos ingresos familiares que lleguen hasta 776 mil. Eso implica una duplicación del límite anterior. Costa Rica se ha visto azotada recientemente por fenómenos naturales. En noviembre del 2016, el huracán Otto dejó a su paso más de 6 mil personas afectadas que fueron atendidas en alrededor de 52 albergues. Y más recientemente, en octubre de este año, la tormenta tropical Nate dejó a su paso al menos 11 mil 300 afectados. El gobierno de Luis Guillermo Solís solicitó una donación de 250 mil dólares al Banco Centroamericano de Integración Económica y otra ayuda de cooperación no reembolsable de 200 mil dólares al Banco Interamericano de Desarrollo para atender los desastres ocasionados por Nate.